Lo invito al octavo festival interuniversitario que se llevará a cabo el 19 de octubre en el gimnasio del Instituto Urracá, en Santiago de Veragua. Los esperamos. Mi nombre es Eliseña Santos, soy de Alto Galera, Estudio Licenciatura en Educación Primaria en el Centro Regional Universitario de Veragua. Mi expectativa para el octavo festival es resaltar nuestras costumbres, tradiciones de nuestro pueblo Moabé-Buglé, a la vez resaltar nuestras tradiciones como por ejemplo la Nahua, el uso de la Nahua, nuestro idioma original, la Nahua original y autóctona. Para los jóvenes de nuestras comarcas, yo tengo un mensaje muy importante. Chicos, no nos avergonzamos de donde somos, tanto de nuestras raíces, tanto de nuestras culturas y nuestras tradiciones. No nos avergonzamos de las Nahua, que ponemos en práctica como una vestimenta tradicional. No nos avergonzamos de nuestro lenguaje tradicional, que es el idioma, que es algo muy importante. No le avergüence decir que ustedes son indígenas, al contrario, siéntense orgullosamente de donde son, porque es la raíz de donde vienen, de un pueblo originario. Y para nosotros como un OBE debemos sentirnos muy especiales, que nosotros somos pueblos originarios de nuestro hermoso país. Mucho tiempo, gracias, gracias. Aplausos